Estoy llorando en mi habitación Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello de polvos pica-pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Le he quemado su jersey Se ha comprado micro 6 Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica